Hola, amigos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. Nuestro planeta, la Tierra, tiene 4.500.000 millones de años. Imaginaros cuánto tiempo es eso. Una barbaridad, ¿verdad? Ahora, pensad en el tiempo que llevamos nosotros como civilización, unos pocos miles de años. Pues bien, creo que es bastante osado decir, afirmar, que nosotros somos la primera y única civilización inteligente que ha tenido este planeta. Creo que pudieron haber muchas civilizaciones avanzadas y con tecnología incluso. Podemos escuchar ecos de algunas civilizaciones como podían ser la Atlántida, Mu, Lemuria, pero yo voy mucho más atrás. Algunos opars nos pueden dar esas pistas de que en nuestro pasado hubieron civilizaciones con tecnología parecida a la que tenemos hoy en día y que fueron muy anteriores a la nuestra. Pues bien, hoy vamos a hablar de una posible civilización que pudo haber habitado en el subsuelo de Los Ángeles, en Estados Unidos. Quizás pueda parecerle a algunos una historia fantasiosa, pero si así os parece, escuchadla y a ver qué pensáis después. Así pues, amigos, prestad mucha atención. Comenzamos entonces. Sabemos muy bien que la historia de la Tierra está adulterada por distintos intereses. También sabemos que se ha perdido una cantidad indecente de historia a raíz de las distintas guerras, saqueos, ocultamiento de pruebas, etc. Sin embargo, muchos aún creen conocer a la perfección el pasado de la Tierra. Se afirma con absoluta rotundidad que somos la primera civilización inteligente del planeta, cuando tan solo pensando un poco llegas a la conclusión de que en millones de años que tiene la Tierra pueden haber existido varias civilizaciones inteligentes. Se habla con una tranquilidad absoluta sobre cómo estaba el planeta hace millones de años. ¿Hace millones de años os dais cuenta de que a escala humana millones de años es una cantidad de tiempo casi incomprensible para un ser que de media vive 100 años, cuyas civilizaciones más antiguas se remontan a unos pocos miles de años? Creo que en parte es soberbia humana el no querer admitir que hay algunas cosas que todavía no sabemos y que no podemos confirmar así como tampoco negar. Por ello, como muchos sabéis, en este canal escuchamos todo lo que nos parezca interesante y que sea mito o no, pueda tener unas bases reales que hacen preguntarse si dicha posibilidad podría ser verídica. Vamos a hablar sobre una supuesta civilización anterior a la nuestra que habitó bajo la ciudad de Los Ángeles o al menos pudo habitar a raíz de un cataclismo. Para ello, debemos escuchar la historia de un ingeniero minero llamado Warren Shufeld y transportarnos a los años 30 al corazón de Los Ángeles. El minero se encontraba inspeccionando el área en busca de yacimientos de petróleo, oro y otros materiales valiosos, usando un nuevo dispositivo que había inventado. Shufeld estaba extremadamente perplejo cuando un día, mientras tomaba lecturas cerca del centro de Los Ángeles, sus instrumentos le mostraron lo que parecía ser un patrón de túneles. Tras esto, procedió a dibujar un mapa. Lo que descubrió fue impactante. Habían aparecido lo que parecía ser un laberinto subterráneo, con grandes habitaciones situadas en varios puntos y depósitos de oro dentro de las cámaras y pasillos. El hallazgo estuvo bien documentado y apareció en varios medios de la época, como en el prestigioso periódico Los Ángeles Times. En su búsqueda de información valiosa e investigación, Shufeld entrevistó a un jefe indio Hopi, llamado Pequeña Hoja Verde, quien aceptó compartir con él las tradiciones orales que le habían sido relatadas a su pueblo desde tiempos inmemoriales. El jefe indio contó sobre la leyenda de una antigua raza de gente lagarto. Las leyendas dicen que hace unos 4.000 o 5.000 años, una enorme lluvia de meteoritos cayó en la costa occidental cubriendo un área de cientos de kilómetros de ancho. El cráter Winslow, en el norte de Arizona, es sólo una de las piezas que cayeron del cielo en ese momento. Miles de habitantes murieron. Sus cosechas fueron arrasadas. Las viviendas destruidas y los bosques incendiados. Los supervivientes del pabellón médico, que había permanecido en la costa oeste, se reunieron para hacer planes para construir áreas seguras. Los centinelas del cielo advirtieron que era hora de entrar en los refugios y sellar los accesos detrás de ellos. Fueron forzados a ir bajo tierra para salvarse de otra gigantesca lluvia de meteoritos que devastó la mayor parte de la costa oeste de los Estados Unidos. A principios de febrero de 1934, los primeros relatos sobre la leyenda de la tierra perdida de la gente lagarto salieron en los periódicos de Los Ángeles. Para entonces, uno de los cinco pozos ya tenía más de 100 metros de profundidad y seguía siendo excavado, a pesar de las dificultades causadas por el agua encontrada en su camino. Varios artículos de prensa aparecieron en el periódico con actualizaciones sobre el proyecto. Poco después de que toda la atención de los medios de comunicación se centró en esta búsqueda de la ciudad perdida bajo Los Ángeles, el proyecto fue repentinamente detenido y abandonado. El 5 de marzo de 1934, los pozos habían sido llenados y el contrato con la ciudad fue cancelado. Ni el oro ni ningún otro tesoro fue entregado al condado de Los Ángeles o hecho público. Han pasado muchos años y muchos han intentado hallar estos túneles y habitaciones debajo de Los Ángeles, pero hasta ahora no han podido ser localizados. Schufeld permaneció en Los Ángeles y vivió en el norte de Hollywood, donde en noviembre de 1957 murió y dejó una historia de la que todavía se habla hoy en día, junto con este memorable mapa de la tierra perdida de la gente lagarto. Sabemos de sobra cerca de ecos que se escuchan de grandes ciudades subterráneas perdidas y cerradas al público. ¿Es posible que Schufeld hubiera descubierto algo realmente importante? ¿Una civilización inteligente anterior a la nuestra la cual no interesaba que saliera a la luz? Lo que está claro es que sabemos que nos esconden una gran cantidad de descubrimientos y este tiene toda la pinta de ser uno de esos que hubieran cambiado la historia de la humanidad. Así que, de ser cierto, debieron censurar o amenazar a Schufeld para que abandonara su investigación. De lo contrario, no tiene mucho sentido que lo dejara todo cuando estaba realmente entusiasmado por el descubrimiento de estos túneles. ¿Mito? ¿Realidad? De momento vamos a dejarlo en el cajón de misterios sin resolver con todo el peso de la palabra. Una ciudad subterránea de gente lagarto. ¿Qué opináis vosotros sobre esto? ¿Creéis que es verdad? ¿Creéis que esos descubrimientos realmente los hizo Schufeld? Y, sin embargo, alguien, algunos intereses, quisieron silenciarlo? Porque a mí me parece bastante raro que, invirtiendo todo lo que invirtió en la investigación, el trabajo que hizo, que de repente lo dejara cuando ya estaba a punto de llegar a la verdad. Yo, sinceramente, creo que pudo ser amenazado. Es una de las suposiciones que vienen así más rápido a la cabeza cuando ves investigaciones que de repente son truncadas justo cuando están a punto de llegar a la meta de esa investigación. Realmente yo creo que sí, que lo silenciaron. Sobre la gente lagarto, la verdad es que no son pocas las pruebas y, al menos, pruebas gráficas que son recogidas a lo largo de años y años de las civilizaciones antiguas en los que muchas veces aparecían dioses con un aspecto reptil. De ahí también viene toda la teoría de los reptilianos y más. Yo creo que sí puede haber una raza extraterrestre o no, porque también existe la posibilidad de que hubiera una raza que fuera autóctona de la Tierra que pudiera haber incluso evolucionado de los dinosaurios. Pensad que los dinosaurios estuvieron muchísimo más tiempo que nosotros, millones de años. Comparad a escala la diferencia de tiempo, es abismal. Y la verdad, que hubieron civilizaciones más avanzadas que nos están ocultando, desde luego. Eso es algo que yo ya no me pregunto. Hay muchas pruebas ya en todos los registros de la Antigüedad. Y bueno, me gustará mucho seguir hablando de temas relacionados con este, con los dioses antiguos. Siempre estoy tratando esos temas porque la verdad creo que son muy importantes y que tienen muchísimas pruebas y que tienen que ser puestas en bandeja, para mostrarlas y que todos vosotros las veáis. Por ejemplo, la teoría de los antiguos astronautas siempre es ridiculizada. ¿Por qué? Hay muchas pruebas. ¿Por qué es ridiculizada? Por lo de siempre, porque quieren ocultar el pasado que hubo en la Tierra, que fue mucho más interesante de lo que nos hacen creer. Y bueno, amigos, decidme qué opináis vosotros sobre este misterio, si lo conocíais, conocíais este descubrimiento de los subterráneos. Y bueno, me gustará mucho oír vuestra opinión como siempre. Ahora sí, amigos, os mando un gran abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. ¡Hasta la próxima!